No llores más Me dijeron tus labios Me dijeron tus ojos Me lo dijiste tú Y te besé Soñando en las caricias Viviendo las delicias Que me brindaste tú Cuánta tristeza en el alma Cruel obsesión de soñar Cuántas lágrimas calladas Que tú supiste olvidar No lloraré Mientras tenga tus besos Que me miren tus ojos Y que me quieras tú Cuánta tristeza en el alma Cruel obsesión de soñar Cuántas lágrimas calladas Que tú supiste olvidar No lloraré No lloraré Mientras tenga tus besos Que me miren tus ojos Que me miren tus ojos Y que me quieras tú No lloraré No lloraré